Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. ¡Familia! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es el Huachapori, Huachapori Deportes. Estamos muy, muy cerca de llegar a los 100 capítulos del Huachapori Deportes y es un gusto. Y gracias también a ustedes por su preferencia. Bastante calor este día. Ya martes, martes 25 de julio. Bastante calor. Prácticamente a 43 grados. Bastante caluroso. Pero bueno, si no tiene motivos para salir, quédese en su casa. Y si no, pues hidrátese bien también. Hoy la verdad tenemos un tema muy interesante. Invitados muy especiales que están con nosotros. Que nos van a platicar sobre su trayectoria, sobre un evento en puerta muy importante que es de béisbol. Entonces vamos a tener, aparte de este equipo de niños, una gran ilusión junto con sus entrenadores. Que vienen, pues, a darlo todo en esta próxima competencia. Y bueno, pues esto va a ser parte de la Liga Norte de Hermosillo. Que va a participar en el Torneo Nacional de Ligas Infantil Menor de la categoría de 9 a 10 años. El torneo va a ser allá en Culiacán, Sinaloa. Y prácticamente ya va a empezar, que va a ser del 28 de julio al 5 de agosto. Y está con nosotros Óscar e Iker con nosotros. Venga, muchachos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Óscar? Qué bárbaro. Bienvenidos. Iker, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Qué bueno. Ya ahorita estamos platicando y para nada nervioso. Al contrario, entrarle, ¿no? Óscar, pues, el equipo va por un nuevo torneo. Pero vamos por el inicio a conocernos un poquito también ustedes. Está también la familia de Iker. Está los entrenadores. Están las mamás también aquí en el estudio viéndonos. Tenemos público. Y bueno, pues, que nos cuenten un poquito más de quiénes son ustedes. Cómo se van formando. Óscar, ¿cómo comienza este proyecto? Bueno, yo voy empezando con este grupo de niños, digamos, ¿no? Yo tenía anteriormente la categoría 13-14, que son un poquito más grandes. Me fui por otras cosas. Me fui para trabajar al otro lado y regreso y me ofrecen la categoría 9-10. Y le digo, bueno, pues, está bien, vamos a calarle. Órale. Y cuando entro, la próxima semana había el torneo de la división pesada, porque se conforma por dos divisiones, pesada y ligera. Entonces, ya faltaba muy poquito. Dijimos, ya no vamos a poder ir a ese. Vamos a enfocarnos en la liviana, en la ligera. Y sí, empezamos a trabajar, a trabajar. Le hablo de hace cinco o seis meses de eso. Y se dio el regional, porque hay un regional para pasar al nacional. Y sí, trabajamos y nos fue muy bien, gracias a Dios. Y logramos ganar el pase para el nacional. ¿Cómo fue también para ustedes, Iker, ese pase al nacional? Porque se dice fácil, pero pues hay que trabajar, hay que echarle ganas, hacer también un equipo, que todos también aporten su ganito de arena y que se lleven bien también como grupo. ¿Cómo fue para ustedes haber conseguido ese campeonato? No entiendo. No, ¿cómo te sentiste en el campeonato? ¿Cómo viviste el pase? ¿Cómo vivió el pase? Ajá, al nacional. Bien. ¿Como grupo, como equipo? ¿Cómo lo vivieron? ¿Crees que se hizo una buena familia? Sí, una buena familia. Sí, claro, pues es que ese es el punto, ¿no? Que haya un buen conjunto, que la verdad, pues, se haga buena familia también, ¿verdad? Sí, sí, claro. Claro, o sea, esto más que nada es aprendizaje para los niños, es una etapa de formación para ellos y ellos ahorita, cuando gusta ir a ver un juego de ellos, hay cuenta que son 13, 14 hermanos del mismo padre y madre, todos lo mismo y hay muy buena armonía en el grupo, la verdad. Qué bueno, qué bueno, y aparte, ellos se fueron inscribiendo, ¿se hizo como que grupo o tú los fuiste buscando, los fuiste eligiendo, Oscar? No, no, yo cuando llegué ya estaba hecho el grupo ese. De hecho, ellos vienen desde categorías 5, 6, 7, 8 hasta ahorita, tienen mucho tiempo juntos ya ellos. ¿A poco? Oye, Iker, ¿y desde cuándo juegas béisbol? Desde el 14 de febrero. Empecé jugando, empecé jugando fútbol. Ahí. Y luego mi papá me dijo, ¿quiere jugar béisbol? Porque me había aburrido ya el fútbol, no me gustó tanto. Y me dijo mi papá, ¿quiere jugar béisbol? Y dije yo, sí, pues quería probar que tan chido está el llano. Me llevé y me enamoré del béisbol. Qué bueno, y ya tienes tu equipo ya favorito de Grandes Ligas. Sí. ¿Y quién es? El, ¿cómo se llama? Los Diamondbacks. Los Diamondbacks, que también pues tienen su cercanía, ¿no? Yo de chiquito le iba a los Diamondbacks. Pero luego ya conforme fui creciendo, ya me fui guiando, ya me fui yendo por ahí los Dodgers, por ahí ya. Por los mejores. Sí, pues no, ya va conociendo uno. Pero yo me acuerdo de esa época de Randy Johnson, acá 2001, 2002. No, no, equipazo. Y bueno, por ejemplo, nos platica Iker que sí, cambia uno de deporte. Muchas veces al iniciar, pues uno como papá le gusta el fútbol y dice, no, pues que el morro se meta a hacer deporte, ¿no? Pero muchas veces a los niños no les gusta eso y terminan eligiendo o son destinados a ser buenos y destacados en otro deporte. Y qué mejor, pues que sean el béisbol, que es un gran ambiente aquí en Sonora, en todo el estado. Sí, sí, la verdad, el béisbol aquí en Sonora es como quien dice potencia. Te vas a lo que es Sonora, Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua. Es la crema innata del béisbol en México. Ya te vas para el sur, Jalisco, Oaxaca, Yucatán. Todo eso es más futbolera, la gente para allá. ¿Cómo se viven los partidos de las categorías infantiles? Porque de repente los papás se prenden, los papás se prenden. Yo aquí veo el apoyo de los papás ahorita y de repente, no, fue safe, fue safe y con el referee también, ¿no? Sí, sí, como cuando me pregunta la gente y es muy difícil manejar con niños chiquitos porque te tienes que privar a decir diferentes palabras, ¿no? Y le digo, no, lo difícil es aguantar a los papás, le digo, o sea, porque sí, o sea, te apasiona, pues, y en el juego, yo les digo, por algo yo estoy ahí, yo soy hermana y yo sé qué voy a hacer, pero los 20, 30 que están ahí, todos quieren ser hermana, pero pues entiende, se apasiona uno, pues. Exacto, no falta también, ¿por qué no metes al niño? Sí, sí. ¿Por qué no juega al niño? Se la lleva todo el día en la banca, no le batea, ¿no? Pero pues sí, uno como manager, pues, trata de darle lo mejor al equipo. En el equipo. Para ti, Iker, ¿cómo fue tus inicios en el base? Tú entraste al equipo, la verdad no sabías, estabas muy empapado en el fútbol. ¿Te pusiste nervioso las primeras veces al conocer a tus compañeros? No, es que me la llevaba jugando con piedras y no puse mucha atención y no me empezó a gustar el fútbol, pues, no. Ajá. Y ya que conociste a tus nuevos compañeros, ¿se llevaron bien desde el principio? ¿Ya hubo química? Sí, se llevaron bien en el principio. Qué bueno, qué bueno. Incluso hacen sociedad también, hacen buen grupo entre los muchachos y al ratito ya terminando el juego se van a comer, ¿no? Sí, sí, de hecho, casi siempre hay uno que otro que se queda llorando. Ah, que papá déjame ir a dormir a la casa de sutanito. Ah, que vamos a ir a una fiesta. Es en las albercadas, al rato. Sí, sí, hay muy buena armonía en ese grupito que tengo yo. Háblame de este torneo. Háblame del torneo de Culiacán. ¿Cómo se maneja? Las categorías son de 9 a 10 años, como me lo comentaban. Pero, ¿hay fase de grupos? ¿Quiénes son los que pasan a la siguiente ronda? Maneja, explícame un poquito más o menos. Sí, normalmente son aproximadamente 15 equipos. Entonces, de esos 15 equipos hacen 3 grupos de 5 o 4 grupos y uno queda con menos equipos. De esos pasan 8, a los cuartos de final, los cruces, como quien dice. Y ahí el que va ganando va avanzando, semifinal, final. El campeón va a representar a México en Mundial en Estados Unidos. No tienen sede exacta todavía. Ajá, pero de todas maneras el premio está genial, ¿no? O sea, el competir ya a nivel internacional, ya para Estados Unidos, habla del buen trabajo que se va viniendo haciendo. Pues la posibilidad de tenerlo, habla del buen trabajo. ¿Cómo manejas al grupo, Óscar? Pues están chiquitos todavía, son niños. Muchas veces, bueno, pues ellos todavía lo ven como juego, no como alguien grande que ve el ambiente profesional, hay más presión. Sí, claro, el ambiente y la presión de los papás. Pero pues todavía están chiquitos. ¿Cómo manejas el grupo? Yo no trato de ser tan estricto con ellos, o sea, tómenlo como juego. Y en los entrenamientos igual, trato de hacer dinámicas para que sea más divertido el entrenamiento. A veces me pongo a grabarlos y hacer un TikTok y ahí los tengo emocionados y la madre. Pero, o sea, sí me ha tocado entrenadores que sí son muy estrictos con ellos y están como soldaditos ahí y a la hora, a la hora no saben qué hacer. Ellos mismos, ellos mismos se bloquean. Pues sí, yo no, yo trato de ser como un amigo más para ellos y pues sí me ha funcionado, la verdad. Cuéntame, Iker, ¿alguna anécdota que tú tengas de un partido? ¿Algo bueno, algo malo que te haya pasado? ¿Algo bueno y algo malo? Ajá, ¿lo que tú nos quieras contar? Pues, déjame pensar. ¿Algo que te haya pasado muy especial para ti que digas, ah, este, recuerdo este momento, me gustó mucho? Lo malo es que cuando me llevaba, estábamos jugando contra los bullitos. Ajá. Me llevó un elevado y enfrente de acá, intenté agarrarla y se me fue la bola fácil. Y otra que venía para acá, la intenté agarrar y se me fue también. Y me empecé a enojar mucho y pegué un batazo y taca, salió una rola bien res. Ya, lo agarró como gasolina. Del coraje lo transformaste en gasolina, supiste manejar tus emociones de una buena manera. Y sí, de los errores se aprende, ¿verdad? De los errores se aprende. Exacto. Entonces, cuando cometas un error, el mejor consejo que te puedo dar, y tu entrenador también, es síguelo intentando. Qué bueno, qué bueno que te dio el coraje y órale, a pegar el batazo. ¿De qué posición estás jugando? A veces me ponen de cashier de primera, pero juego más de fielder. ¿Y ahí te gusta más? Me gusta más primera, pero no me ponen casi tanto. Está entrenado, ya dijo, ya dijo ahí de... Llegaron los reclamos. Llegaron los reclamos, pero aún así, qué bueno que los muchachos tengan esas ganas. Esas ganas o aportar su granito de arena al equipo. También, Oscar, ¿qué te ha pasado a lo largo también de esta temporada con los muchachos, al inicio de año? ¿Algo que te haya gustado mucho de tu equipo? Yo lo que siempre he dicho es que este equipo es muy luchador. O sea, es cuestión de que ellos mismos se la crean, trabajar un poquito uno así con su cabecita, no antes del juego, animarlo, y decirle dos o tres cositas y pum, se van para arriba. O sea, sí tengo dos o tres niños que son, como en todo, dos o tres niños que son el líder del equipo, que están, hey, vamos arriba, o que cargan al equipo. Pues no estoy diciendo que son los más buenos ni nada de eso, no, pero sí tengo dos o tres niños líderes que, anímicamente hablando, sí dependo de ellos adentro del campo. Y yo les exijo a ellos, hey, échame la mano con este, levántamelo. Y sí, luego, luego van y, hey, vamos arriba, esto es un juego. Sí, eso es lo que más me gusta a mí de este equipo, que está muy unido. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Sí, es un equipo en sí. Los otros rivales, ¿cómo los ves también a los otros rivales? Porque no es fácil a nivel nacional competir contra otros que también son muy buenos, que también hay chavitos con un talento impresionante también, que le pegan muy bien a la bola y que lanzan muy bien. ¿Cómo notas también a tus rivales? Pues como dije ahorita, al principio, o sea, rivales a vencer, los estados que acabo de decir siempre van a ir fuerte. Ellos que es Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Esos siempre, siempre, siempre van a ir fuerte. Nunca va a ir un representante de esos a, como quien dice, perder el tiempo. De paseo. Ellos siempre van por el campeonato. Igual Sonora, ¿no? Claro. Oye, ¿y tus papás qué te dicen? ¿Tu papá le gusta más el fútbol que el béisbol o le gustan parejo? Antes le gustaba más el fútbol, pero como me metí al béisbol, mi papá le empezó a gustar mucho como, como, le gustó mucho verme, pues sí, le gustó mucho el béisbol, le gustó, le gustó y pues ya. ¿Y tu mamá también? ¿Le gustaba más el fútbol o ella? No, yo apoyo al niño, no pasa nada. Lo que diga, lo que quieras tú, ¿verdad? Sí. Mi mamá no es muy amante del deporte, sí. Me apoya a mí, mis papás me han apoyado mucho y por eso he estado siendo béisbolista. Qué bueno. Mi papá me ha dicho, él me va a sacar cuando yo quiera salir. Si me quiero salir yo, pues me salgo. Ajá. Pero yo nunca me quiero salir porque quiero ser grandes ligas. Eso. ¿Tú quieres llegar a ser jugador de béisbol profesional? De hecho, aquí traigo una pelota de los grandes ligas que me lo dieron. ¿Esta cuándo fue? Cuéntame, cuéntame de esta. Fuimos al Sheffield. Ey, aquí está. Al Phoenix. Fuimos al Sheffield y estábamos viendo el juego. Enséñala, enséñala la pelota. Ahí está, mira, Varo. Ahí está la pelotita. Ahí está la cámara. Ahí está la cámara, mira. A esa. A ver, y fueron al Sheffield. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fuimos al Sheffield y andábamos viendo todo el partido, todo. Y ahí se andaban peleando los muchachos. Los muchachos, sí. Los muchachos. Porque uno le, casi le habían pegado, pero no le pegó. Y pues entonces ahí se empezaron a enojar y así. Y eso ya pasó. Y luego después de ahí, me dijo el coach, se llama Kirby, contra los Mets. Damon Bach contra los Mets. Contra los Mets. Ajá. Y el Kirby de los Mets, es el coach de los Mets, me dijo, ve para allá, allá está la pelota. Y fui para allá corriendo, para allá, porque quería la pelota esa. Y ya me la dio alguien. Me la dio un, no sé quién era, no, pero era. ¿Parte del equipo? Alguien me la dio parte. No. ¿O el staff? Creo que no era el equipo. Ok. Y me la tiró, la agarré y la andaba abrazando así. Y luego todos me andaban aplaudiendo, todos los del Sheffield. Bueno, no todos, no hay algunos. Ah, ¿toda la raza se ambientó ahí toda la gente? ¿A poco? Toda la raza. No, no. Nomás como unos 15 nomás aplaudieron. Nomás 15. Ajá, nomás 15. De todas maneras hubo porra, hubo ambiente y no hubo nadie que dije, eh, yo se la quito. No, tú la agarraste, mijo, que nadie te la vaya a quitar, pues. Y había un muchacho que agarró dos pelotas de esa, o sea, en el aire acá. Ah, ese sí tuvo suerte. O sea, ese sí tuvo suerte porque, pues, que te caigan dos pelotas en un partido, está canino, ¿no? Sí, que te caiga una, está difícil. Sí, que te caiga una. Tú, mijo, estás privilegiado que te caiga una de grandes ligas del Sheffield. Mira, no, sí, oficial, Major League Baseball. No, la verdad, padrísimo. Ese tipo de recuerdos los tienes también con tu familia, con tus papás. Y también una vez. Ay, a ver, cuenta, ¿no? Por mí encantado. A ver. Firmada por Elisa Paredes. Ah, por Elisa Paredes. Ah, de los Reyes. Ajá. Agarré una pelota. Ey. Una pelota mía, ¿no? Y todos andaban hecho bolas ahí. Y dijo mi papá, ¿por qué está pasando eso? O sea, mucha bola estaba ahí. Y luego que se dio cuenta que andaba Elisa Paredes allá. Y yo andaba en un juego, no podía ir para allá. ¿Ese en dónde fue? Ese juego. Ese juego, no me acuerdo. En la League Unison. ¿En la League Unison fue? Ah, sí, sí. En la League Unison. Ok. Contra la CONO andábamos jugando. Y fuimos para allá. Bueno, mi papá nomás fue para firmarla. Ajá, que te la firmó. La firmó. Y yo andaba en juego, yo no podía ir para allá. Me la firmó, la trajo. Y cuando ya terminó el juego, estaba todavía Elisa Paredes con todas las firmas y todo eso. Fui para allá, ahora sí, y mi mamá también. Y salía en chicoteada. Y luego después de ahí, había un... Estaba Elisa Paredes. Ajá. Y le dije que me firmara la camisa acá. Yo creo que ya se borró, yo creo. Y también la gorra. Esta no, otra. Otra gorra me la firmó. Y después de ahí... Y luego le dijo mi mamá unas palabras para los niños que quedaron segundo lugar. Habíamos quedado en segundo lugar en un torneo. Sí. Y no dijo nada Elisa Paredes. No dijo nada. Nada. Se quedó callado Elisa Paredes. Ah, yo no estaba. No estaba entrando. Creo que era Nata el que estaba ahí, otro entrenador. Ajá. ¿Y por qué no dijo nada? No sé. Dijo, no, no, sin comentarios. Dijo, no. Nada. No tengo nada que decir a los muchachos. Suerte. Es cierto, mamá. No, no, nada. Traía hambre. A lo mejor ya andaba cansado. Sí, yo creo. A lo mejor tenía evento. Ándale. Y qué más, y qué más. Y luego dijo que íbamos, iba a ir a un juego. Que iba a un juego. Ajá. No, sí, a lo mejor tenía otro evento. Sí, sí, sí. Gente ocupada, ¿no? Pero de todas maneras, parte de los ídolos sonorenses, ¿no? A ver, sigue, sigue. Y también, mi papá le quiso tomar, quería tomarle una foto para Elisa Paredes y mi papá. Y yo, tomó la foto. Una selfie. Ajá. Como niño chiquito, así, salió corriendo. No, tomó la foto. Y ya se fue, le dijo gracias. Y luego, y luego que no tenía nada. O sea, como que se le desbloqueó, ¿sabes qué pasó? No. No, no pudo tener la foto. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Lo bloqueamos el teléfono al momento de tomar la foto. No, o sea, ¿sabes qué pasó? No salió. No salió. Híjole. Yo tengo una foto con el Piojo Herrera. Y me acuerdo que, pues, nervioso. Y uno le dice Piojo y le dije, buenas tardes, Miguel. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Pero ni uno ni habla así, pues, hasta educada y tal. Pero no, termino tomando la foto con él. Pero sí sientes unos nervios y una adrenalina en la que, pues, ni te sale ni la foto ni nada. Ni hasta temblando la mano tomándose uno la foto. Pues, entonces, sí, créeme que entiendo a tu papá que a lo mejor es parte del show que se nos haya ido ahí. Pero qué bonita anécdota. Creo que te queda anécdotas padres también con tu familia, con tu papá. Y eso está muy padre, papás, porque el apoyo que le dan a los hijos para que hagan deporte. Para eso también queremos que vean a los niños que van a competir allá en Culiacán, a este equipo. Porque en nuevas generaciones, a lo mejor tu hijo tiene cuatro años, a lo mejor tu hijo tiene tres. ¿Desde qué edad pueden empezar? Desde los tres, tres, cuatro. Sí, tres, cuatro, ¿no? Desde edades muy tempranas, pañalitos, así. Sí, pañalitos. Entonces, que tus hijos hagan deporte es algo muy importante. Por eso les decimos, actívense. Y no solamente ustedes como papás y adultos, sino también nuestros hijos y desde edades tempranas. Qué padre, entrenador, que, pues, desde muy niños ya estén activos, ¿no? Que les dé disciplina a los muchachos. Sí, sí. Yo creo que ya ahorita hay más deportes que empiezan a temprana edad. El fútbol, el básquetbol, pues, natación. Desde chiquitos aprenden. Pero antes yo creo que el béisbol era el único que pensaba desde los tres y cuatro años. Y, pues, sí, va uno a los juegos eso y no agarra aire de la risa de ver a los niños jugando ahí. Sí, muy curioso. O sea, me imagino que los papás, pues, se sienten, no sé, se apasionan más que cuando ya están grandes sus hijos, ¿no? Se apasionan más verlos chiquitos y la desesperación de, hey, agarra la bola o pégale. Pégale, ajá, pégale. ¿Cuántos outs nos han de vivir? Pues, ¿cuántos punches también? O si lanza la bola, pues, para allá. Pero es el mismo ambiente, ¿no? Es parte del show y es parte que de esa categoría, pues, ves de todo. Y hay otros niños que están bien, bien, bien lanzados, ¿no? O sea, otros niños que, oye, este tiene tres años y le pega a todo dar. Dices, este lo jalaremos al equipo, ¿no? Sí, hay muchos niños que decimos cualidades natas, ¿no? Pero llega a un nivel que su cualidad de nacimiento, como quien dice, no lo alcanza. O sea, si quieres ser bueno, tienes que trabajar en todas partes. Yo digo que, por ejemplo, un ingeniero, si quieres ser buen ingeniero, tiene que estudiar más que el otro. Así el béisbol, quieres ser profesional, tienes que trabajar para ser profesional. Porque, pues, ¿cuántos peloteros hay en México? No sé, 20 mil. De esos 20 mil llegan dos, si en el caso tres. Entonces, tienen que ponerse la meta esa de, si quiero llegar, tengo que trabajar para llegar a eso. Ese consejo y eso que está diciendo tu entrenador es clave. Y no solamente para el béisbol, sino para todo el mundo del deporte. Hemos tenido diferentes deportistas aquí con nosotros. Y ese es un punto en el que han acordado mucho. Trabajo, disciplina, que si quieren llegar a lograr su objetivo, tienen que trabajar, tienen que esforzarse. Y otra cosa, que no dejan la escuela. Ellos no dejan la escuela. La hemos tenido aquí a Alejandra Valencia, en donde ya terminó su doctorado, donde ya se recibió como diseñadora gráfica. Y es algo que nos encomendó mucho. No dejen la escuela. Claro, hagan su deporte. Pero al momento en el que se retiran, al momento que tú ya terminas por buscar otro camino, de repente se pierden. Y eso también hay que enseñarle valores a los niños, ¿no? Que no dejen la escuela. Sí, sí. Ellos, o sea, eso viene desde casa, ¿no? Yo creo que todos los papás preferimos que nuestro hijo tenga un doctorado, no sé, sea licenciado, a que ande ahí jugando. ¿En malos pasos? Ajá, sí. En malos pasos. Sí. Muchachos, ha sido un gusto también estar con ustedes. Ahorita vamos a tener al otro entrenador y también a otro compañero tuyo, Iker. Y la verdad ha sido un gustazo platicar con ustedes. Me han dejado cosas, puntos claves, puntos importantes. Y ojalá, Oscar, ojalá, Iker, que les vaya muy bien. Iker, échale muchas ganas, rifes en el campo de juego. No le tenga miedo. Usted a lo suyo y a rifarse. Confía en su entrenador. Por favor, tienes un buen entrenador aquí que confía en ustedes y también confía en ti mismo porque también tus papás se nota que te quieren mucho, que están apoyándote y que te quieren ver triunfar. Así que échale muchas ganas, mijo, ¿eh? Ajá. ¿Y de fútbol a quién le vas? Del fútbol le voy al Lionel Messi. Ah, bueno, al Messi. Pero tienes tu equipo. Sí. ¿Y quién es tu equipo? Mi equipo de fútbol. ¿De fútbol? De fútbol, el Barcelona. Bueno, está bien, está bien. ¿Usted no le gusta el fútbol? No, casi no veo fútbol. No, pero ¿del béisbol a quién le vas? A los doyos. A los doyos. No, es un muy buen equipo los doyos. Eso, con Julio Urias, que hoy juega Julio Urias. Nos vamos a la primera pausa del Wechapori, Wechapori Deportes. Y ahorita volvemos. Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Estamos en la segunda parte del Wechapori, Wechapori Deportes. Y bueno, ya estamos con la otra parte del equipo, con otro jugador y con otro entrenador. Que nos acompaña el entrenador Ángel Olea, que está con nosotros. Entrenador, ¿cómo está? Bien, aquí. Emocionado. Es un gusto tenerlo también aquí en la mesa. Y también Saúl Vadilla. Saúl, ¿cómo estás? Bien. Emocionado también, mi hijo. Eso, eso es todo. Pues estábamos hablando con Óscar y con Iker y nos platicaban un poquito sobre cómo se conlleva este torneo, cómo se maneja y también las emociones y experiencias que ellos han tenido. Platíqueme un poco, entrenador, ¿cómo conoce a Óscar? ¿Cómo se forma el equipo? ¿Por qué han formado un buen grupo? Ellos me comentaban que ya es una familia, que hasta los papás también ya se conocen, ya hay ambiente. ¿Cómo se fue formando esto? Bueno, yo conozco a Óscar porque he jugado con él desde chiquito. Órale. Y llegué igual ahí con los niños. Yo le ayudaba a otro entrenador en la categoría 11-12 y ya fue cuando Óscar me habló para ir con ellos ahora. ¿Ya tenías experiencia antes, aparte de ser jugador desde niño, pero ya tenías experiencia con otros equipos o fueron tus primeras veces? Pues le ayudaba a otro entrenador antes. Y de ahí se van agarrando técnicas, uno se va puliendo también y va agarrando sus propias tácticas, ¿no? Sí, vamos agarrando experiencia, paciencia más que nada. Eso es algo muy importante, paciencia, porque son niños, son niños de 9, 10 años y que pues muchas veces uno les da las indicaciones y, a ver muchachos, ¿qué onda? Pues pongan, a ver, júntense aquí, dejen de platicar, háganme caso, miren, vamos a hacer esta jugada, ¿no? Sí, muchas veces nos miran joven a nosotros y piensan, ah, vienen a jugar igual que a nosotros. Sí, exactamente, pero, pero bueno, se hace parte, es parte del equipo y es parte también de que ellos van aprendiendo, ¿no? Así es. Oye, Saúl, cuéntanos, a ver, viene este nuevo torneo en Culiacán, mijo, viene con todo y a mí ya me platicaron que vienen equipos fuertes, como Nuevo León, Chihuahua, entre otros. Viene fuerte. ¿Cómo ves a tu equipo, mijo? ¿Cómo lo ves? También fuerte. ¿Cuáles son las virtudes de tu equipo? ¿Qué digas? No, es que nosotros, la neta, pues sí nos agarramos contra Nuevo León, pero, pero nosotros somos buenos en el bateo y somos, somos buenos acá y allá. Somos buenos agarrando, bateando. ¿Lo sientes completo? Lo siento completo el equipo. Y ahí te va. ¿Cuáles son los defectos? Errores. Sí, pues, pero, ajá, pues, uno que digas, no, pues nos falta mejorar aquí. Eh, más la bateada. Más la bateada. Y la garrada también. Pero se va puliendo, se va puliendo, se va puliendo, afinar detalles. Ahorita, ahorita, en un ratito más, a las cinco y media, tiene un partido amistoso, eh. Tiene un partido amistoso y ahí se van puliendo y se va viendo, pues, a ver, comenzaremos con estos como titulares, este sí me sirve para acá. Ahí se va formando ya el equipo. O ustedes ya lo tienen formado, ¿quién es quién? Eh, no, ahí se va formando el equipo. No, me gusta, me gusta el uniforme, muchachos, eh, se parece al de los Blue Jays. Me gusta, la verdad, está, está muy padre. ¿Usted hizo el logo? No, ya tiene años este uniforme logo. A poco ya, ya tiene, ya tiene ratito. ¿Pero ustedes lo crearon? Eh, pues, cuando yo entré, desde que yo entré a jugar aquí ya estaba. Ya estaba. Me gusta, me gusta, me gusta el equipo, los colores, la verdad, están padrísimos. Y a ver, cuénteme, también, eh, entre que los rivales, pues, sí, son bastante complicados. Ahorita Saúl me platicaba de las virtudes, pero platícame, ¿qué virtudes ves también en tu equipo? Yo veo que son muy unidos todos, tienen rato jugando juntos y son muy competidores, o sea, no se rajan. No se rajan, eso, ajá, que son niños también con personalidad, que a los momentos importantes también te responden, pues. Sí. Sí, claro, claro. A ver, Saúl, cuéntanos alguna anécdota que tú tengas, así como nos platicó Iker, pero algo que te ha pasado en uno de los partidos, recientemente. Uno de los partidos, eh, me pichó un pitcher. Ahí. Y pegué un corón, pero de FAO. Ajá. Y otra vez quise pegarlo, pero me salió de FAO. Otra vez. Sí. Y me enojé y le pegué. ¿Recto? Recto. Y salió recta la pelota y pegó la pura barda. Órale. Y es parte también, ¿no?, de que vas mejorando tus errores. Platicábamos también con los muchachos de que de los errores se aprende, ¿no? Y qué bueno, qué bueno. También tienes tus dotes, también tienes tus virtudes. ¿Cómo te consideras tú también como jugador? ¿Cuáles son tus virtudes como jugador? Pues bien. Sí, tienes, ajá, te sientes completo, te sientes seguro, te sientes con confianza. Sí. Eso, como debe ser, entreno, como bien dice, con confianza, que se siente bien, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos quiera contar? Pues, más que nada, aquellos, los errores que hacen, como quien dice, es porque no contran a él muchas veces el nerviosismo. Sí, y platicábamos también que con los papás, con los papás también, pues dicen, oh, man, coach, ¿qué pasó? Pues, haga este cambio, muévala aquí, ¿no? Sí, hay muchas veces que los papás se presionan más que nosotros. Sí, y ustedes, calma, 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 espérame, ¿no? Sí. Y también, entre ustedes, entrenadores, ¿no se ha calentado las bancas tantito ahí de, ahorita nos vemos? ¿Con otros entrenadores? Ajá. Pues, tenemos piques más que nada, pero así de golpes, ¿no? No, no, puro pique, pues, ¿no? Algo que te haya pasado, hombre, cuenta. Que me haya pasado como manager. Sí. Pues, hasta ahorita nada, gracias a Dios. Gracias a Dios, no. Sí. Oye, muchachos, y también queremos incentivar a la gente aquí en Televisa Sonora a que los niños también se activen, no solamente los adultos o no solamente las personas de la tercera edad, sino que también hagan ejercicio. Tú que trabajas con niños de edades tempranas y que, pues, es temporada vacacional, ya falta poco para entrar a la escuela, pero, de todas maneras, los papás a veces buscan algún espacio para que sus hijos se activen. ¿Qué le puedes recomendar a los papás? No solamente que sí, que hagan deporte, pero cómo incentivar a los niños, cómo motivarlos a que, pues, no solamente se claven en videojuegos, no solamente se claven en, pues, estar nomás encerrados en la casa. ¿Cómo llegar a ellos? Es motivarlos con jugadores de grandes ligas profesionales. Ey, ¿quieres jugar bisbola? Yo quiero ser como él. Así es. Con jugadores que le gusten a los mismos niños. Así, poco a poco irlos llevando. Yo, por ejemplo, tengo un niño de cuatro años, lo llevo a un campamento, pero todavía me cuesta. Y digo, ¿cómo lo motivo? ¿Cómo le hago? Vaya, pues, para que a él, pues, también quiero que haga deporte. Pues, no sé por qué lado llegarle. Sí, motivarlos. Sí, es deporte de béisbol. Yo quiero ser como Luis Urias, como Julio Urias, por ejemplo. Sí, y ya irles explicando, ¿no? Oye, ah, mira, le pones videos, mira a él. Sí. Sí, apenas. ¿Cómo te empezó a gustar, Saúl, a ti el béisbol? ¿Cómo empezaste a agarrar ese gusto? Me gustó. Más me gustó porque mi amor me llevaba a la Liga Norte. Y comencé desde los cinco años, o cuatro, no me acuerdo muy bien. Y el primer entrenador que tuve fue Moreno. Ok. Y con Moreno me enamoré de béisbol. Así te fue a gustar. ¿Ya te gustó otro deporte o siempre así le agarré el gusto al béisbol? No más béisbol. Puro béisbol. Súper bien. Y me comentas que desde los cinco años, ¿verdad? Desde los cinco años o cuatro. ¿Ahorita tienes nueve o diez? Diez. Diez. ¿Quieres llegar a ser profesional o te gustaría ser algo más de grande? Que dijeras, ah, no, pues yo quiero ser arquitecto. Grandes ligas. A las grandes ligas le apuntamos. Ojalá, ojalá. Por ejemplo, a mí me gustaría también preguntarle a los papás si la alimentación de los muchachos, ¿ustedes les encargan también que los cuiden en su alimentación? Que pues también antes de las competencias, oigan, traten de que los muchachos coman bien, no se me hagan enfermar del estómago. ¿Cuiden también esa parte? O no, pues cada quien que haga su dieta. Pues ahorita con ellos sí, porque es división ligera. Entonces, si nos pasa alguno de peso o estatura ahí, pues no va a poder jugar. Sí, exactamente. Y les encargan también a los muchachos, ¿no? Cuídense con la comida, cuidado con la chatarra, ¿verdad? ¿Tú comes de todo, mijo? ¿O nomás comes sano así? ¿No le entras a la soda? ¿A veces? A veces sí, cuando se puede, nomás para celebrar. Nomás los fines de semana. Sí. Claro, pues sí, es que también quiero que los otros niños que nos están viendo digan, ah, bueno, yo también quiero ser como ellos. Yo también quiero llegar a un nacional, porque pues les empieza a llamar la atención, ¿no? ¿Cómo motivarías también a los niños que te están viendo de 9, 10 años y que dicen, ah, yo quiero ser como Saúl, no manches, yo también quiero intentarlo? ¿Cómo le hizo Saúl para poder llegar a donde está ahorita? Comencé a las 5 o 6 y tenía que comenzar. Comenzar, comenzar. Primero así como que muy aburrido, muy aburrido. ¿Así empezabas hasta tú? No, no me gustaba casi ya el béisbol, pero ya, ya me arrepilas en las 7 o 8 y ya me gustaba, me gustó, me gustó. Y cuando ya me quería, en las 5 o 6, yo me quería cambiar a fútbol. ¿A fútbol? Ajá. Pero dije, no, mejor no me quedo en béisbol. Te decidiste. Tú ya lo tenías claro, ¿verdad? Sí. No, y qué bueno. O sea, ellos también tienen claro ese objetivo y tienen claro el objetivo de querer conseguir algo importante. No va a ser nada fácil, pero creo que van con todas las ganas. ¿Va la familia también? ¿Van todos los familiares? Sí, van todos los papás de los niños. Pues, ah, bueno, el ambiente allá en Culiacán. Y ya después de ahí del torneo, pues, órale, pues, a de perdida conocer allá lo turístico ahí de perdida, ¿no? Ya a la vuelta. Sí, a la playita. Sí, claro. Es el 5 de agosto y tienen un partido amistoso, pero allá van a jugar también otros amistosos o ya van directo al torneo. ¿Cómo viene siendo el itinerario de ustedes? Allá vamos a llegar a jugar directo al torneo. Ya, ya directo. Antes de seguir preguntando, Macías, se me cayó aquí el chícharo y no voy a escuchar cuando Alvaro me dé indicaciones. Pero, sí, pues, ya de una vez a concentrarse. Este es el último partido amistoso. ¿Y contra quién van primero? Allá en Culiacán. Sí. Aún no sabemos. Aún todavía no dan... No dan el rol. El rol de juegos. ¿Hasta cuándo? Hasta el viernes por la tarde tenemos una junta de novices. Órale, va a estar interesante, muchachos. Va a estar bueno. Y aparte, yo te quiero preguntar, ¿el entrenamiento que ustedes llevan con los muchachos? ¿Practican mucho técnica, lo técnico-táctico o también hacen ejercicios, pues, de acondicionamiento físico? ¿Cómo lo realizan? Hacemos también de acondicionamiento físico porque, pues, como todos los deportes, es pierna más que nada. Ok, cuéntame un poquito más. Y también técnica. Cuéntame un poquito más. ¿Qué hacen? ¿Qué ejercicios hacen? Para conocer, mi hermano. Yo no sé, mira, me agarras novato. Los ponemos a correr resistencia, también escaleras, ejercicios de sentadillas, abdominales, espalda, hombro a veces. Y ya, pues, batean lo que es el cuadro, los acomodamos y ya enseñamos jugadas. Ok. Lo técnico-táctico conlleva horas. ¿Cuánto dura un entrenamiento de béisbol? Alrededor de dos horas y media, tres, más o menos. ¿Y cuánto le dedicas a lo táctico? A lo táctico, pues, es la mayoría del tiempo, como dos horas. Además, es físico. Ok. Muy bien. ¿Y los entrenamientos te gusta esa parte del entrenamiento? ¿Te gusta solamente los partidos? Se vale, se vale. Porque yo me acuerdo cuando jugaba fútbol de niño, decía, no, es que yo ya quiero jugar. O sea, ya, ya. Pero es parte fundamental de los entrenamientos. Pues, sí, me gustan los entrenamientos más que nada porque de ahí agarran pilas todos los compañeros, fuerza, agarran. Y también los juegos también me gustan. Pero necesitamos más todo el equipo, necesitamos más el entrenamiento. Porque sin entrenamiento, ¿cómo sabemos agarrar, batear? Que cuenta, la cabeza la tenemos en blanco, cuenta. Si no, vamos a entrenar. Eso es muy cierto. Y, por ejemplo, te quedas después de los entrenamientos o practicas ya en tu casa, le sigues practicando, comes desayunas y cenas béisbol. ¿Cómo lo manejas eso? Pues, bueno, a las horas de entrenamiento me llevo a mi mamá. Mi mamá es la única que me lleva. Y mi tía también. Ah, tu tía también. La que más me apoya es mi mamá y mi tía. ¡Órale! Y, pues, lo de... Sí, te apoyan mucho. Eso cuenta mucho, el apoyo de los papás. ¿Qué te dicen en tu casa, tu mamá, tu papá, tus hermanos? ¿Cómo? Pues, ahorita vas a un nacional y es un torneo importante. Andan emocionados en tu casa. ¿Qué te dicen? Pues, mi familia me dice, vamos, vamos. Con todo. Con todo, vamos. Eso, ¿no? Los tíos también orgullosos, ¿no? También, qué fregón. Y en la escuela, los muchachos, los morros ahí. Oye, él se volvaba a un nacional. ¿Qué onda? Te persiguen las morritas también, la novia. ¿No? ¿No tienes novia ahorita? No. No, hombre. No, ahorita ni cuándo. Yo me acuerdo, a ver, yo sí tenía novia a los 10. No, yo tuve mi primera novia a los 12 años. Yo tuve mi primera a los 12, cuando iban sexto de primaria. Y, la verdad, me acuerdo que se la canté, cuando le mandabas mensajito a tu amigo, que le decía, oye, dile si quieres ser mi novia. Que ni te animabas, o sea, que estabas en primaria. Oye, dile a la muchacha que me gusta. Y apenas así, ¿no? Porque me daba mucha pena. ¿A ti te pasó? Sí, ¿cómo no? Con cartita. Sí, con cartita, sí. Así nomás, ¿no? Y ya, pues, ya si te correspondían, pues ya era otra cosa, ¿no? Pero sí, en la escuela, entonces, no pensamos en novia. Estamos concentrados en los nacionales, ¿verdad? Sí. Eso, como debe ser, como debe ser. Qué bueno, los tiene, la verdad, muy bien perfilados, muy bien educados. Son muy buenos niños. Y también felicitar a los papás porque, pues, son muy buenos muchachos, son buenos niños. Y se nota que tienen muchas ganas, mucha hambre de querer, pues, demostrar. Ojalá que, de verdad, les vaya, les vaya muy bien. ¿Algo que le quieras decir a la gente, Saúl, a tus compañeritos? ¿Algún saludo que les quieras mandar? Más que nada a las mamás. Ándale. Pues, las mamás, por eso estamos en el BASE. Por eso venimos a entrenar. Y un saludo a todas las mamás del BASE, la de la Liga Norte. Ándale. Que también se hace una gran comunidad entre ustedes. Yo creo que se hace amistad. Y eso quiero que también lo tomen en cuenta los papás. Porque así los niños socializan mejor, ¿verdad, entrenador? Socializan, les da valores, les da confianza el deporte. Sí, y aparte que los motivan a seguir adelante. Sí, porque qué mejor, como nos platicaba Óscar, que no anden en malos pasos, que no tengan otras ideologías, que mejor se ocupen en algo saludable, en algo que sí les rinda frutos. El deporte también te demuestra mucha disciplina, te demuestra constancia, el trabajo, para la vida, ¿no? Sí, claro. Para la formación de los niños, más que nada. Sí, así directo, directo, como dice el entrenador. Así les deja todo, ¿no? Entrenador, algo que le quiera decir a la gente, algún saludo que le quiera mandar a la gente. Sí, pues, le mando saludos a mi familia, a los papás igual. Y que se acerque también con ustedes. ¿Hay una manera de poder acercarse también al equipo, inscribirse con ustedes? A lo mejor, oye, mi muchacho es bueno y se quiere demostrar. ¿Hay alguna manera de acercarse con ustedes? Sí, claro. Ahí entrenamos en la Liga Healy, igual en la página de Facebook pueden pedir información. Sí, claro, porque también hay niños que los van a ver y no falta también. Oye, el morro es bueno, ¿qué onda? ¿Podrá reforzar o podrá probarse, no? ¿En qué se fijan ustedes al momento de escoger a los jugadores? Aparte, pues, claro, tienen que ser buenos, lo que tú quieras. ¿Pero qué se fijan también? En la actitud que trae cada niño. ¿Sientes que hay niños que también no faltan, se ponen nerviosos? ¿Cómo manejas eso? Porque sí hay presión también de los papás. Sí, pues, a la hora del juego, nosotros hay veces que le decimos que dejan de estar pensando en lo que le dicen sus papás y se concentren en el juego. Y la mayoría de las veces, entrenador, ¿hay ya niños formados con talento o ustedes los van poliendo? Pues, como dijo Óscar, hay niños que nacen ya con ese talento, con ese don. Con ese don. Sí, pero también hay que seguir reforzándolos nosotros también como entrenadores. Eso es clave, eso es muy importante. Y también, ¿qué te dicen en tu casa? Vas a un nacional. Tú, como entrenador, debes estar muy contento. Tus papás, tu pareja también, hermano. Sí, si tienes pareja, también tu pareja te va a estar apoyando, ¿no? Pues, es la primera vez que yo voy a un nacional como entrenador. Como entrenador. Y mi papá me dice que no me distraiga, que le eche ganas. Sí, claro, porque ustedes van a estar en el partido, van a estar jugando, pero también el entrenador tiene su lado B, tiene su lado atrás. Y yo creo que ellos, tanto como Óscar, tanto como tú, quieren demostrar también de lo que están hechos, también tienen objetivos. Sí, claro, demostrar de lo que nosotros ya tenemos como experiencias, como jugadores. Sí, qué mejor que, aparte ahorita que están en categorías infantiles, ¿te gustaría estar en otras categorías más grandes, con mayor experiencia? ¿O te gusta trabajar con los niños? Pues, me gusta trabajar con los niños, más que nada. ¿Sientes que es un poquito más moldeable? ¿Sientes que acá es un poquito más relajado? Pues, sí, es más relajado y aparte de que te hacen más caso los niños chiquitos a los más grandes. Sí, exactamente. Y tú, Saúl, ¿te gustaría llegar a ser profesional? Pero hay otros retos en la vida que a veces, pues sí, van a haber obstáculos, van a haber a lo mejor otros intereses. Pero si tú tienes claro tus objetivos y si tú tienes claro que quieres ser bisbolista profesional, no dejes que nadie te diga que no puedes. Es, al contrario, ve por ello y recuerda el momento que tú me dijiste, pegué dos pelotas de foul y al ratito pegué una recta. Y con esa decisión, esa determinación, mijo, eso es lo que te va a abrir las puertas, te va a abrir los caminos. Y qué bueno que pienses así y que no te dejes vencer. Ojalá que ustedes como equipo al ratito me digan, oye, ¿sabes qué? Nos fue muy bien. ¿Qué onda? Quedamos en primero, segundo, tercero. Nos fue muy bien. Y que nos pudieran contar esa experiencia también, lo que vivieron. Sí, claro. Ojalá, ojalá que sí. Bueno, Varo, ¿cuánto tiempo tenemos? Tú me dices, tú me dices. ¿Algo con lo que quieran terminar, muchachos? ¿Algo que me quieran contar? Pues, nomás que vamos con todo. Vamos con todo. Y espero que nos vaya bien a todos. Perfecto. Saúl, ¿algo que nos quieras platicar? Igual. Vamos con todo. Vamos con todo. Pues esas son las palabras del equipo, esas son las palabras de ustedes. Y ojalá, vamos a estar muy al pendiente de lo que hagan, de lo que vayan avanzando. Esto empieza el 5 de agosto y terminaría. Empieza el 28 de... Empieza el 28 y termina el 5 de agosto, perdón. Sí. Ok, es rápido. Entonces, vamos a estar muy al pendiente. Y me pasas también la página para estar al pendiente de los resultados también. Ok. Perfecto, perfecto. Pues, bueno, nos quedan tres minutos. Tres minutos. Pero no sin antes informarle a la gente que quiera ver todos los capítulos del Watchaporti, Watchaporti Deportes, que los puedes encontrar en YouTube. Te vas a la página Watchaporti, Watchaporti Deportes, en la lista de reproducción. Ahí van a estar. Claro que sí, te vas. Ya estamos cerca de alcanzar los 100 capítulos. Ya la próxima semana viene mi compañera Paula Tres Palacios. Entonces, estamos muy cerca de celebrar los 100 capítulos. También te puedes informar con nosotros en Instagram, en Facebook. En donde, pues, nos puedes decir cuál fue tu Watchaporti favorito, porque tenemos una sorpresa padrísima, padrísima con ustedes. Entonces, no, pues, muchachos, antes de terminar, yo les quiero decir que vayan también con muchas ganas, con determinación. Y, bueno, pues, a seguir adelante los sueños, Saúl. O sea, a seguir adelante los sueños, qué mejor. Mira la anécdota que nos contó la de Isaac Paredes ahí, el Iker, hombre. ¿No te tocó una de esas? No. ¿Algún jugador que hayas visto así antes? También el Isaac Paredes. ¿También ahí te tocó verlo en ese momento? Sí, ellos estaban jugando, ellos eran ligeras, nosotros ébamos pesadas. Eliminaron primero a la pesada. ¿Esa cómo es, la ligera y la pesada? ¿Cómo se...? Ligera es que pesan menos. Ok. Y pesada es que pesa más. Ah, bueno, literal. Es por peso y estatura. Ah, ok, ok. Y, bueno, eliminaron y fui a un juego de ellos, la final fui. Y quedan segundo, quedan segundo. Y fui, y todo el equipo se tomó fotos, todo el equipo. ¡Wow! ¿No le tocó un tren ahora ir al...? No, todavía no llegaba ahí con ellos. ¿Algún jugador importante que te haya tocado ver ahí? A mí. ¿Alguno que recuerdes? Pues jugué en contra de Isaac Paredes. ¿A poco? Sí. ¡Órale! ¿Cuántos años tenías ahí? Igual, 19. 19 años y... ¿Y qué te orilló a... Bueno, ya me voy a dedicar como entrenador o me voy a dedicar a algo que tú estudiaste? ¿Estudiaste algo relacionado en el deporte? No, estoy estudiando Derecho ahorita. Ok, ok. Mira, pues entrenador y abogado, ¿no? También. ¿Te gusta litigar? Claro. Alegar. Alegar. No, también hay que ser bueno para eso, entrenador. Hay que tener oficio al momento de los partidos, pues. Sí. Es bueno. Está bien. Pero sí, qué padre que hayas estado con una personalidad como Isaac Paredes, que lo está haciendo muy bien con los Rays de Tampa Bay, ¿no? Ojalá, ojalá que quedaran campeones los Rays, pero empezaron bien y trastabillado un poco ahí, hombre. Han ido con una isla de partidos perdidos. Se quedaron estancados ahí, pero ahí la llevan. Y ustedes no celebran, Saúl, ahí como el Randy Arosarena, ¿así? Sí. ¿Ya te ha tocado celebrar así? Sí. Es un clásico, ¿no? También ya los niños adoptaron esa imagen de ese campeonato mundial de béisbol de meses pasados, de ese equipo mexicano que se pudo demostrar y que estuvo a penitas de ganarle a Japón, ¿no? Sí, a punto, estoy bien. ¿Qué diferencia viste ahí de ese campeonato de béisbol a la selección mexicana de fútbol que no pasó ni de fase de grupos? Y estos muchachos sí fueron bien conjuntados por Benjamín Gil. ¿Cómo viste esa diferencia? ¿En actitud? En la actitud, sí, más que nada. Y aparte que los jugadores tienen mucho que ver ahí. Claro, que también tenía nivel, ¿verdad? Sí. Sí. Exactamente. Ojalá que les vaya muy bien como a ese equipo mexicano, a ese equipo mexicano en el campeonato mundial de béisbol. Ojalá, toda la suerte del mundo. Muchachos, es momento de despedirnos, pero ha sido un gustazo también platicar con ustedes, un gustazo también a los papás. Gracias también por traer a los niños, por traer al equipo. Y bueno, este es el Huachapuri, Huachapuri Deportes. Quédese con la barra. Seguimos. Llam Crumbulles Deportes. El Huachapuri Deportes. El Huachapur. Gracias.